A través de un video publicado en sus redes sociales, la primera dama María Juliana Ruiz anunció que a través de la campaña Ayudarnos Hace Bien, se movilizarán ayudas en favor a los damnificados de la ola invernal en diferentes departamentos del país. Reconstruir es nuestro propósito y queremos hacerlo desde los actos más nobles de humanidad hasta las acciones concretas para edificar con generosidad sobre lo perdido. Nuevamente, desarrollaremos nuestra gestión con el sello del trabajo multisectorial, articulado, coherente, transparente y oportuno que ha caracterizado Ayudarnos Hace Bien. En línea con esto, invita a todos los colombianos a que se solidaricen y contribuyan a hacerle frente a esta ola invernal. En ese sentido, las expresiones de generosidad serán encauzadas a conectar a nuestros compatriotas, a nutrirlos y a iluminar de nuevo sus vidas a través de la gestión de soluciones técnicas y energéticas. Asimismo, manifestó que se seguirá trabajando de la mano de la Fundación Solidaridad por Colombia que se encargará de canalizar todos los recursos. De esta manera, se recibirán donaciones en especie o en dinero y se puede hacer a través de la página solidaridadporcolombia.org. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!